¿Qué es la pirotecnia? Buenos días, se aproximan las fiestas y en esta oportunidad quería comentarles o llamar a la concientización con respecto a la pirotecnia porque realmente genera muchísimos trastornos en los animales y entre ellos sabemos que produce taquicardia, desórdenes cardíacos, desorientación, los animales se pierden en esta oportunidad, no solo para los animales que viven con las personas que generalmente se esconden, se escapan, se lastiman intentando esconderse o escaparse por alguna ventana, también los animales callejeros generalmente producen trastornos, se pierden o se lastiman o pueden sufrir un accidente por autos, no solamente afecta a los animales que viven con nosotros sino a las aves, producen contaminación ambiental. En los perros principalmente tienen el oído muchísimo más desarrollado que nosotros, entonces sonidos que por ahí para nosotros no son tan audibles o tan molestos o que toleramos con muchísima facilidad, en ellos producen trastornos que realmente no podemos medir, entonces la pirotecnia les afecta de una manera muy particular. En estas fiestas tratemos de evitar todos estos problemas, yo creo que es un año muy particular, muy especial, difícil para todos, atípico, distinto y bueno, celebrar en familia sería lo ideal, tratando de evitar la pirotecnia. ¡Gracias!